¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos. Este corto video simplemente tiene por objetivo dejar mi testimonio acerca de Mentor777. Bien, mi nombre es Freddy Ortiz y yo soy de Lima, Perú. Ya estoy tres años aproximadamente en este mundo de Internet. Ya he desarrollado varios proyectos en Internet con algunos buenos resultados, con otros tampoco no tanto, pero así es este mundo. Este año me propuse ingresar a los negocios de productos de afiliado y de CPA. Bueno, como ya sabemos lo que andamos en este mundo de Internet, tenemos que tener un Mentor. Un Mentor es una persona que ya ha logrado el objetivo que uno persigue. Es una persona que ya ha recorrido el camino, por lo tanto es la persona indicada que te puede ayudar. Investigando en el mercado, encontré a Eric Colling, con quien ya también había llevado algunos cursos anteriormente y ofrecía realmente una mentoría innovadora. Y esta es Mentor777. Actualmente ya estamos a mitad de camino, a mitad de sesiones. Entonces, 14 sesiones, cada sesión prácticamente es de 3 horas, pero cada sesión es un curso completo. Cada sesión realmente está llena de recomendaciones y estrategias, de tips y de manejo de herramientas que tenemos que conocer para podernos desenvolver en este mundo tan cambiante que es Internet. Si tú estás en serio en el negocio de Internet y quieres tener resultados ya, si aún no has logrado resultados, yo creo que Mentor777 es lo que tú estás buscando, es lo que tú necesitas. Si estás en el negocio de afiliado o quieres entrar a CPA o tienes una tienda virtual o estás obriendo ingresos como un blog, yo creo que cualquier campo en el cual estés en el mundo de Internet, este curso se adapta muy bien. Así que yo simplemente quiero decirte que de manera personal, por cada sesión saco una idea nueva, una estrategia nueva que me están ayudando a obtener resultados rápidamente. Así que yo te recomiendo que revises lo que te ofrece Eric Colling en su curso o en su mentoría Mentor77. Revísalo, no te vas a arrepentir y te espero adentro. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!